Ahí estoy viendo la vía existente, hacia la izquierda es el sentido positivo del abscisado. Esta es la caseta de pesaje abandonada. Aquí creería yo que estaría la estructura para pesar los vehículos. Y al lado está una vía existente. Aquí se ve la vía y la vía saldría por allá, en el pesaje.